Hola que tal, soy LauliaDX9 aquí en un nuevo y subalentoso gameplay de Team Titan Go o Jóvenes Titanes Go, figurita, figurate, figuritu o figurote, como le quieran llevar chavalillos Y estamos aquí de vuelta porque nos quedamos en el video anterior en algo muy interesante chavales, si no mal recuerdan, nos quedamos que por fin conseguimos todas las misiones que teníamos que conseguir para poder entrar al torneo de Bane Y volví a hacer una encuesta y ustedes me volvieron a decir que querían que fuera al torneo de Bane, porque les puse todos los torneos y otra vez ganó chavales Así que ustedes están muy ansiosos que ganemos aquí, espero que sí, que no la liemos parda Y otra de las cosas es que Flash, yo lo quería subir el día de hoy, pero no ganó, no ganó Flash, tal vez lo estemos usando mañana o pasado Depende de cómo le vaya también a este video, recuerden votar positivamente, positivamente, positivamente por los videos que me hago bolas Para que subamos un gameplay con Flash y con lo que ustedes me pidan chavales, recuerden siempre votar positivamente Suscribirse y activar la campanita que ya sé que lo digo mucho, pero chavales es la vida, actívenla, actívenla Si quieren, por supuesto, pero actívenla chavales Y no olviden también, si tienen la oportunidad, antes de nada, picarle algún anuncio que nos ayudan muchísimo Picándole a un anuncio así, mira como esto, mira yo le piqué aquí, me salió una nueva diseño de Starfire, madre mía Así que ustedes piquen un anuncio, aunque no lo vean chavales, piquenle y ya vuelven a ver el video que me ayudan un montón, ¿vale? Así que vamos con la faculencia, ya puse mis figuras, ahorita se las voy a mostrar ¿Qué? ¿Lograste que se inscribieran para el torneo? Esto ya lo habíamos leído Vaya, buen trabajo, seguro que es el problema, no tenía nada que ver con mi comportamiento típicamente egoísta Ya lo sabemos, ya lo había dicho este hombre, así que ya vamos al torneo, venga Escogí las figuras más chetadas que tengo Y yo quiero aliviar a todos, pero no hay tiempo, chavales Espero no liarla Porque ustedes me dijeron que es una, es una muy chetada, porque es normal Van a ver, ¿cuáles tenemos? Ostras, ostras chaval Tiene nivel 16, ok, bueno quizá no son 20 chaval Vamos a poner el libro de los secretos De Raimen Y vamos a poner, vamos a ser cuidadosos Vamos a poner al pingüinien No, el pingüinien lo vamos a dejar para el final Voy a poner a A Shazam Déjenme ver los poderes, tiene 17 de fuerza 55 de vida 14 de fuerza, 55 de vida, tiene lo mismo Este tiene 65 de vida y 14 de fuerza Ok 15 de fuerza y 60 de vida 55 de vida y 13 de fuerza Vamos a poner Vale tío Eh, son dos No creo que me la lien demasiado Así que no vamos a arriesgar Vamos a poner dos, pero dos chetados Vale Eh, aterra Voy a poner aterra Y vamos Allá Espera, espera Si ponemos esto así mejor Si, vamos allá Me la juego Me la lluego con dos Nada más Para, eh No liarla Y si hacen ataques muy chetados Pues Eh, evitar que nos hagan ataques Liosos Vale Venga Tengo fe Tengo fe En mi terra Y en mis compañerillos Así que atentos Que nos Uy, uy, uy Como que empezó con más Suculencia, ¿no? Empezó con más ricura esta tía Ostras chaval Ostras Que me la regresó Hija de una hiena Hija de una hiena Parguelini Oye, hubiese usado ¿Saben a quién? A super chica Porque no me iba a quitar Tanta vida chaval Ahorita que lo Ahorita que lo estoy pensando Ahorita que lo estoy pensando Me hubiera venido genial Cool, 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 cool Vamos a bajarle Uy, cuidado El beso de la muerte Ostras Trece chaval Trece a mi terra, eh Cuidado con estas cositas Que me están Me están tocando la moral, eh Las benditas Ostras pedrín Otra vez con el beso de la muerte Venga Y evade chaval Ostras Me están liando mucho A terra, eh Taparguelini Venga Ahí estamos Toma Toma un poquito De amor Ostras pedrín Ostras pedrín Ostras pedrín No fue lo mejor Que nos tocó esto, eh Tienes Ostras Muy buena Por favor Dame cosas suculentas Muy buena Eso Eso me viene de perlas Chaval Me viene de perlas A otro nivel Maribel Venga 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 Ahí estamos Ahí le tiene El rey Radical Muy buena Y está bloqueado Está bloqueado De la vida Ostras 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 Fox Ostras Pedrín Diecisiete Chaval Hay una hiena Ostras Ostras Mi terra Está quedando Liada A otro nivel Maribel Venga Madre mía Que me la está liando Pardísima Venga Ahí la tenemos Muy buena Muy buena Y tenemos Cinco de los quince Que nos Nos pidieron Así que Muy bien Dios Es que Les digo Esto No es fácil Por la cuestión De que están Chetados Esperemos No liarla Contra el próximo Tío Contra Capitán Boomerang Muy buena Me gustaría Que también Me dieran Figuras De ellos Ostras Tres Chaval Ok Congelado Billy Numeroso Hijo De una hiena Ahora si Vamos a ver Super chica Super chica A Shazam Y Vamos a poner A Crypto El perro Y a Raven Madre mía Espero no haberme La jugado Pero Dios Es que Si no Te la juegas No ganas En estas En estas Partidas Venga Ven La vas a liar Me está esperando Allá El chavalín Tengo que acabar Con Gizmo Primero que nada Y después Billy numeroso Y el otro No hay tanto lío Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene El par Delin Atentos Venga Ahí la tenés Chaval Venga Vamos Ahí estamos Venga Ahí estamos Por favor Raven Dale un poco De ricord A este hombre Porque La quiere liar A otro nivel Ostras Que me quita La bendita fuerza Chaval Eso me toca La moral De más Ostras A ver Cambiamos tantito Nos elevamos Por el Ricky Ricky Canalli Venga Ahí estamos Billy numeroso ¿A dónde vas? Pargelini Ostras Catorce Chaval Catorce Benditas Cositas Y luego Me está quitando Mucha vida Me está quitando Mucha vida A mi Querida Super Chica Venga Cripto El perro Por favor Dale A ese Billy Numeroso Raven Venga Por favor Cripto Dame algo Bueno Por favor Chiquilín Ostras Pedrín Ahí viene Otra vez Hijo de una Llena Ay no Chaval Ya hemos perdido A Raven En este Torneo Chaval A ver Que tocó Escudo Bueno Venga Ya estamos bien Tío Ya era para que muriera Chaval El bendito Gizmo Hijo de una Llena Que me tocas La moral A mi Bendito Este Shazam Venga 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 Estamos Muy buena Ya ya Se despidan Chavales Que se despidan De la vida Bien Gracias Muy buena Este Cripto Muy buena Chaval Bien 14 Pasamos A Shazam Me lo dejaron Me lo dejaron Joder Tío Muy Muy débil Chavales Este Corazón Que se quita Los efectos De la De la Llena Tío Me está Me está Jodiendo A Shazam A otro nivel Maribel Tío Vete a tu casa A tu casa A tu casa A tu casa Chaval Y me lo deja Dormido Aquí el Parguelini Venga 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 Que Tío Tío Está Flipas Flipas Justo Cuando iba A atacar Chaval Lo que Lo que Está Voy a cambiar A super chica Por si no La voy a liar Ya lo estoy Ya lo estoy Viendo Lo estoy Viendo Lo estoy Viendo Lo estoy Viendo A otro nivel Cuidado Cuidado Ahí viene Si Si Fallaste Fallaste A tu casa A tu casa Chaval A donde A donde Vas Con tanto Inercia Chaval Me serviría El pingüin Que yo También Tengo Inercia Parguelini Ahí vas Ahí vas Ahí vas Y luego me duerme Tío Que flipas 21 Tío Me voy a cabrar Con este juego Chaval Tío Flipo 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 Y el Billy Numeroso De los Cojones Chavalín El Billy Numeroso De los Cojones Que no Me deja Usar Mis ataques Chavalines Ay Me está Cabreando Este hombre A otro Nivel Maribel Tío 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 Este Billy Numeroso Ya me Me tiene Cansado Tío Cansado 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 Chaval No Y acabamos De perder Por el bendito Billy Numeroso Ay Sus muertos Chaval Sus muertos Y volvemos A iniciar De nuevo El jueguito Shazam 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 No sé Si intercambiarlo Por el joker Tío Creo que lo vamos A intercambiar A Shazam Por el joker Shazam Está muy fuerte Pero Madre mía Ok Ah Bueno Listo Déjame Darte Los últimos Toques Ven a verme En unos días Madre mía Este hombre Todavía que vayamos En unos días Chavalín En unos días Parguelini Ok Recontamos Chavales Es que está Tan chetado Tan chetado Tan chetado Hasta el Billy Numeroso Está chetado Venga Vamos a sacar A Shazam Shazam No me convenciste No me convenciste El día de hoy No sé por qué No estás Más chetado Si tú eres De los buenos Vas a meter Al shoker Y Oye tío Yo metería Sedita Si me la juego Mucho Metería Sedita Pero es que El problema El problema De sedita Es que está Muy bajo De nivel Muy baja De nivel Madre mía Tiene cuánto De vida A ver Tiene No Tiene muy poca Vida Chaval Tiene 18 18 Ni el chico Gato Bestia Si es el sedita Que estamos usando La otra vez Que peleamos Madre mía Del amor Hermosísimo Si tuviésemos A Flans Chetado Pero Gente Quería que ya Peleáramos ¿Verdad? Ok 55 90 Este Bizarro No lo quito Por nada A Raven Lo podría Cambiar Por Los gemelos No Es que Raven Lo que tiene Es que tiene Bastante vida 47 Harley Tiene también Bastante Pero muy poca Fuerza Chavales Evadir Evadir Bueno Ahí está el evadir Amigos míos Tenemos Black Blaine No Es que Son los más fuerzas Que tenemos Hasta ahorita El pingüino Y el joker Pues si Vamos a hacer La movida Ahora así Y a ver Cómo nos va Dios Si No De aquí Hasta que pasemos El torneo Porque hasta me traje Mi juguito Porque dije No Aquí voy a estar Liándola Partísima Con la garganta A otro nivel Venga Si 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 Ya me lo dijiste Me lo dijiste Chavalín Déjame Déjame ponerme Fino fino Filipino Te voy a Dejar en los huesos Chavalín Todavía nos faltan Otros dos chavalín Hijos de una Está muy difícil esto El problema es que No tenemos A los personajes Tan chetados Como deberían Venga Son dos Vamos a usar A ¿Quién será bueno? ¿Quién será bueno? A bizarrín Vamos a usar a bizarro Y nada más ¿Por qué? Porque bizarro Está chetadísimo Yo tengo fe Tengo fe Ay ay Porque bizarro Está muy fuerte Así que Estoy seguro Que va a poder Contra estos Parguilines Con que no me salga Algo extraño De por medio Todo oculto A ver Mira Ay Que se me metió Algo en la nariz Mira Y evadir Chaval Lo que me faltaba Lo que me faltaba Chavalín Que estuvieran Chetados No Lo que siguiente Venga Ay La sentí cerca Señores La sentí cerca Casi me ataca Venga Bizarrín Ahí estamos Bien Bizarrín Tengo fe Tengo fe Tengo fe En ti Chavalín Ostras Pedrín 16 Tío 16 ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? Sí Dale 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 Duro Que se quede aquí Flipando En A otro Nivel Chavalín Y evadir Es que me flipo Con el evadir Que me toca La moral A otro Nivel Ahí estamos Está sanada Está sanada Crypto Crypto Ven a mi Ven a mi Crypto No Joder 26 Hijo de una Llena Que están Chetadísimos Venga Venga Cripto Venga Dame cosas Cripto Dame cosas Que me la están liando Para estos Parguelinis Yo creo que Yo creo que el bizarrón No me la iba a liar Tanto Pero me la está liando También Venga Está bien Para Para Pura 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 Venga Eso Muy bien Dame cosas Este Chavalín Dame cosas Cripto Cripto Que necesito Cositas Y evadir Chaval Justo cuando Tengo Lo chetao Chaval Me la va a regresar Tío Me la va a regresar Que tonto Me la va a regresar Me la va a regresar A otro nivel A donde vas Madre mía Este Este sistema Junto con bizarro Y pingüin Imagínate Que la vamos a hacer A otro nivel Chavalín Saben Saben que Si no Si no podemos En esta vez Vamos a cambiar Las habilidades Vale Las habilidades De nuestros Este Compañerillos Para que sean Mucho más chetaos A otro nivel Maribel Lo hiciste muy bien Cripto Aunque me hubiese gustado Que me hubiera desechado Más cositas Me hubiera gustado Bastante Chavalín Cuidado Ay El beso de la muerte Tío Justo 16 Parguelona Ay Ay Justo Tío Ya te voy a acabar Y Pero bueno El objetivo Ahí está Bizarro Bien Subimos de nivel No No subimos de nivel Y me hubiese encantado Le necesitamos subir la vida Eso sí Vamos a usar al joker Para darle al gizmo De su propia Medicina Es que mi joker Es mi joker Madre mía Ya van a ver Ya van a ver Ahí está Las benditas Uy La bomba Chaval La bomba No sé Una torreta Vamos a usar esta cosa Vamos a usar al joker Al pingu Y a terra Ahí estamos Venga Tengo fe Tengo fe En este jueguito Que estos torneos Están Chetados Ya Ya no son Lo que antes Necesitamos De venir Con mil cositas A otro nivel Maribel Venga 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 Vamos a mostrarle De lo que somos Capaces Venga 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 Estamos bien Que el guasón Tiene La suculencia Otro nivel Maribel Dale 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 Ahora tenemos Que avanzar Si o si Chavales Tengo que avanzar Si o si Eso Eso Dale 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 No te duermas No Tío Se quedó Dormido Hijo De una Hijo De una Hiena Maldito Guizmo De los Cojones Es que Te duerme Te duerme Es el Maldito Problema Con Guizmo Y no No Pensé Que iba A perder A Joker Luego Luego Tío Fóllate Fóllate La vida Pingüin Ven a mi Te vas a tener Folliciado Chaval A otro Nivel Maribel Venga Este Parguilín Ahí está En tu Cara Chaval Hijo Del Guizmo Hijo Del Guizmo En tu Cara Te voy A dar Ostras Ostras Tengo La bomba Tengo La bomba Tengo Que Dejar Corre 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 Sube 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 Que no Me saque La lengua Por favor Maldita Seas Bendito Guizmo Es que Esto De que Me saquen La bendita Lengua Chaval Es flipante Tío Es flipante A otro Nivel Si 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 Sácalo Rápido Ostras Pedrín Pero Tío Pero Tío Parguilín Hijo De una Hiena Toma A tu Casa Chaval Ahí Estás Madre Mía Mi Pobre Pingüin Tío 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 Está Bien Ostras No Si me hizo enojar Muchísimo Que el joker Muriera Chavales Porque es uno De los mejores Y lo perdemos Por Por El bendito Guismo Que De los cojones Chaval Eso va a ir El poder Por supuesto Y aterra También El poder O la vida Lo que se dé Ay Me estresa Mucho Este Madre mía Que el 10 Que tenemos La vida Chaval Me estresa Monjong Esto Que no No se puede Contrar Estos Parguilines A ver si me dejan Revivir Alguno Ojalá Doble Tofu Chaval 12 Figura Ah Podemos Revivir Al joker A ver No Pero le voy A Saben que Le voy a dar Al pingu Chaval Es que Querían Querían Que se Enfrentara El joker Contra Harley Quinn Pero no Con 12 12 de vida No tiene No tiene Posibilidades Así que Le voy a poner Al pingu Al pingu Para que Este Más Fino Fino Y ahorita A ver Si podemos 9 de poder Tofu Picante Bueno Bueno Que me hubiera Servido Para otra Cosa Ostras Pedrín Ostras Pedrín Todavía me falta Dos más Y Dos Tofu Madre mía Venga Fe Por favor Ayúdenme Chavalillas Con un pulgar Arriba Ostras Tiene Aterra 12 Madre mía Vamos a usar Ostras Pedrín No se que usar Chaval Los calzoncillos Vamos a usar A super chica Vamos a usar Al pingu No al pingu Lo vamos a dejar Vamos a usar A A A Bizarro Y a esta chica Porque Es que Me hizo Joder Al Al Acabarme Al joker Así Así Tio Flipo Chaval Porque me arruinó La estrategia Que estaba pensando Y Joder Pero bueno Venga Tengo fe Tengo fe En mis personajes Tengo fe Ostras Pedrín Ostras Pedrín Ostras Pedrín Si 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 Pégame lo que quieras Pégame lo que quieras Si 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 Andale 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 chaval Andale Andale chavalín Ahí viene otra vez Si 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 Andale chavalín Andale Ahí estamos Es lo que quería Es lo que quería Ahí estamos Venga Nos elevamos Ustedes tranquilos Yo nervioso Ustedes tranquilos Yo nervioso Fallaste Fallaste Parguelini Nos volvemos a elevar Ustedes tranquilos Yo nervioso Ustedes tranquilos Yo nervioso Ahí estamos Ahí estamos Venga ¿Cómo que va a ir Tío? Flipo Flipo Es que mis estrategias Sirven cuando Ostras Me dejó a dos A super chica Hijo de una hiena ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Parguelini ¿A dónde vas? Bien bizarro Aunque necesito Que te pongas Más fino fino Filipino A otro nivel Maribel Chavalín A otro nivel Maribel Ostras 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 Y el pingüinín Tío No me jodas Que tiene el pingüinín Tío Tiene el bendito pingüinín Ataca Bizarrín Ostras Pedrín Que me la termina liando Este parguel No chaval El pingüinín No Uy lo bueno Que teníamos Esa cosa Tío Estaba ya Lliándola Pardísima Venga bizarrín Venga bizarrín Venga bizarrín Ostras Pedrín Con el pingüinín De los cojones Que a mí me encanta El pingüinín Pero esta Hija de una hiena Deja de estar Haciendo eso Que me estás Cabreando A otro nivel Maribel No tío Ay 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 Ya me acabó A super chica A super chica Me la chuto Chaval Ostras Pedrín Ostras Pedrín Y todavía tengo Este maldito efecto De nivel 1 Chaval Flipo Estoy Estoy cabreándome A otro nivel Porque no me deja jugar Bien Me hacen trampas Aquí Sé que es lo justo Pero me va Me va a joder A Al bizarrín Me va a terminar Jodiendo al bizarrín Con el bendito Jodido Y jodiendo No 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 Están super chetados Tíos Y yo se los dije Se los dije En el comentario Para ustedes Al de Bain No tengo No tengo los personajes Todavía al nivel Y este parguela Que me sigue lanzando Barriles De 20 puntos Por cada uno Tío Ostras Vamos a terminar Cabreando a otro nivel Maribel No 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 Imagínate Si está así Este tío Estos tíos Imagínate En breve Chaval Imagínate En breve Par de Lili Imagínate Tío Estoy Usando La habilidad Antes de que llegue El pingüinín Porque sé que me Hijo de una hiena Ay maldita seas Está super chetado Esto Está a otro nivel Tío El problema Es que no me subo vida Nada Chaval Ay 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 Y ahí vienes El pingüino Tío Pingüino Hijo de una hiena Que me vas a tocar Los cojones Aquí de La moral Chavalín Si me hubieran dicho Que iba a sacar El pingüino Pues yo también Lo saco Chavales Venga 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 Rápido Rápido Ay ahí vas Ahí vas Ahí vas Ahí vas Esta dupla Me va A enojar A otro nivel Tío A otro Fucking nivel Es que tío No te cabres No te cabres Es que está Está muy Está muy Chetado Este bendito Torneo Y ustedes Y ustedes Y ustedes Me están Diciendo Ve La O Ve Madre mía De la Mariposa Nunca me van a ver Así de De liada Tío Es que Les dije Les dije Tenemos que Tenemos que Aliviar Todavía necesitábamos Para el El torneo Del marciano A ver Última Última oportunidad Chavales Si no Aquí lo dejamos Y este torneo Se quedará Betado Igual que con El del Barciano Hasta que Tengamos Personajes Más chetados Ya les dije Ya les dije Chavalines Es que Tío No 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 Ni más Ni menos La cosa Del pantano Y nuestras Editas Están Super Mega Ultra Nerfeadas A otro Nivel Que no No Tío Es que Joder A ver Vamos A Ok Podemos Mejorar Algunos Ok Tengo una idea Es Es la última Oportunidad Pero antes que nada Espérenme un segundo Ok Tengo una idea Vamos a ir a Comprar unas figuras Para nerfear Para subir Pues El nivel De las figuras Que ya tenemos Aquí a esta tienda Que sea lo que Dios quiera Ostras Pedrín Si es Liada Es liada A otro Nivel Maribel Que nunca Me había Tocado Creo que El del Marcianín Estaba Chetado Si Pero este Yo pensé Que no iba a Estar Tanto Voy a Comprarme Todas Aquí Todas 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 Las que Estén Para Nerfear A otro Nivel Maribel Ross Wilson Te voy a Comprar Pero nada Más Nada Más Por Gusto Para Matarte Después Venga Está Ross Wilson Que la pedían También Mucho Venga Este Trigón Está Chetado También Ahora Si Me la Lió Papá Noel Te extraño Chaval Papá Noel Lo compramos Ahí estamos Estas piezas Ya las teníamos En el anterior Gameplay En el anterior Jueguito En el primero Ya Sant Claus Venga Otra Mamá Es que Nos faltan Usar Esas Me he centrado En las Nuevas Y algunas De las Nuevas Están Muy cool Pero el Problema Es que No Funcionan Tan bien Como Las antiguas Necesito Aqualant Necesito Aqualant Me urge Aqualant Pero no No lo he visto No he visto Aqualant No he visto Aquaman Me dijeron Que este Podríamos Comprar De la Liga De la Justicia Pero Ya Me la voy A jugar Voy a comprar Una de Estas Tios Venga Ok Un Tarkent Ahora Si Vamos A aleviar Vamos A cambiar Habilidades Para que Estén Super Chetadas Las habilidades Que ya Están Chetadas A ver Si nos Funcionan Bien Mi Colección Ok El primero Que quiero Chetar Es El Joker Si o si Es nivel 12 Así que Ya podemos O podemos Cambiar También Las habilidades Nivel 20 Mira Esta Esta me Gusta Más Aquí Nivel Ok 10 Son 10 De Fuerza Ok Ta 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 Mejor Lo dejamos Así Mejorar Mejorar Por favor Vamos A usar Este Estos Nuevos Adelante Venga Que si Tío Flipo Al menos Las habilidades Que necesito Mejorar Voy a Sacrificarlos Para mejorar Habilidades Venga Venga Para que estén Más chetadas De lo normal Tío Aquí me faltan Figuras Chaval Vamos Ahí estamos De que De que Si va a Estar Largo Este Gameplay Va a Estar Largo A Otro Nivel Que yo No Pensaba Que iba A Estar Tan Largo Pero Madre Mía Las Cosas De la Vida Santo Venga Ahí estamos Asumimos La Nivel Y Por favor Espero Que se Mejore Otro Nivel Chaval Que se Mejore Otro Nivel Más Más Duración Ok Si Está Bien Tío Era lo Que yo Quería Vale Super Chica Me Podríamos Poner Es que El pescadín Es muy Bueno Chaval Así Baja 14 No A menos Que sea Así Dura Muy Poco Ok Como Que duración Esto Si Más Daño Vamos A ponerlo Así Sé Que me La Voy a Jugar Un Poquito Ostras Pedrín Que estoy Perdiendo Todo Mi Dinero Ostras Ostras Chavalín Bueno No sé Qué bug Perdí Todo Ay Ya Ya estoy Liando La parda Hasta en Eso Tío Esto Me gusta Mucho Pero Me gustaría Más Así Chaval Ostras Madre mía Esto aquí Esto aquí Y esto aquí No Estamos Me gusta Más eso Chaval Para las Batallas Super Chica Está Muy Cool Esto Si Si Oye Pero Super Chica Lo que Le vamos A hacer Es Mejorar El Vuelo Chaval El Vuelo Me interesa Muchísimo Mejorarlo Así Que Venga Adelante Venga Adelante Esto Lo tengo Que Hacer Si O Si Porque Si No Apenas Apenas Podemos Y Cuida Con Esto Pienso Que Se Se Pueda Hacer Algo Mejor A ver Clark Kent Clark Kent Tendría Que Estar Muy Alegre ¿No Crees? Esta es Nueva Así que Si 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 Venga Ahí Estamos ¿Por qué Me Aparecen Los Favoritos Chaval Enfrente No Me Gusta Compré Muchas Figuras Para Que Me Estén Oye Está Más Chetada Que La Que Tenemos Nivel 7 Así que La Vamos a Sustituir Si o Si Estamos Y También Del Golpe La Vamos A Mejorar Chaval Vamos A Mejorar Dos Veces Ok Habilidad Mejorada Debe De ser Más Duración Vuelo Más Duración Ok Bien Eso Eso Me Gusta Y Ahora Vamos A Usar Un Chico Gato Para Mejorar El Golpe Y También Una Hiedra Venenosa Por Aquí Vi Una Estamos Una Cerita Estoy Viendo Al Redex También Vamos A Echárselo Redex Venga A ver Esa mamá Puedo Esa otra Mamá Puedo Venga Perdón Que estén Viendo Esto Pero También Para que Ustedes Vean Y Cómo Podrían Leviar Sus Personajes Ostras Chaval Creo que Me estoy Acabando Todos Vamos A darle A Veloz Y Ahorita El Trigon Y Otra Chica Chaval Nuestras Pedrín Me estoy Acabando Las Figuritas Me estoy Acabando Las Figuritas Autonivel Le van a Dar No sé Chaval A Raven Esta Después Seguiremos Comprando Las Figuras Ustedes Tranquilos No Hay Problema Ya Después Yo La Recuperaré Más Daño Atontamiento Ok Bueno Aunque Sea Es Algo Chaval Bien ¿Quién Más El Joker Ya Está No sé Si subirle Más Al Joker Para Que La Risa De Más Vida No Esta Está Ya Chetada Y Esta La Duración Podría Ser Grundy No El Pingüinin Chaval El Pingüinin Mejorar Vamos a Mejorar El Pingüinin Venga Trigon Estamos Adelante El Pingüinin Tiene Que Mejorar Chavalín El Pingüinin Tiene Que Mejor Mammut Creo Que Si Tengo Otro Mammut Le Doy Otro Mammut Tío Nivel 7 Está Bastante Bien Tenemos Un George Washington Nivel 6 Venga Pingüinin Ponte Fino Fino Filipina Jeans No 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 Esta No Esta Si Adelante Para Mejorarle Ostras Habida Mejorada Muy buena Ahora Si me Van Joder A ver Apestoso Duración Excelente Epa 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 Que Otra Habilidad Tiene El Ok Tiene Para Ajá Ok No Tío Terra 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 Bendita Terra Chaval A ver Mejoras No Esto Tío A ver Si le ponemos Esto Aquí 3 1 No 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 conviene Mucho No Pero Hace Daño A Todos Podríamos Poner Esto Aquí Y Este Aquí Ostras Si Podría Quedar Muy Bien Porque Estaría Haciendo Daño A Todos Chaval Si Si Yo creo Que Si Es Que Estas Benditas Moras No Me Gustan Nada Chaval No Me Gustan Nadita Pero Bueno Ya Lo Cambiamos Es Es que No puedo Mejorarla Quisiera Mejorarle Las habilidades De fuerza Y eso Pero Vamos a Mejorar Este Por último Yur Washington Vamos Vamos a Ponerle Gatubela Venga Nivel 7 Madre mía Me la estoy chutando Otro nivel Nivel Jeans Nivel 6 Ostras Ya se me están Acabando Chaval Chico Gato Tengo A Ross Wilson Ahorita Me la Chuto También Ross Wilson Ostras No lo sé Mucho No voy a Tener que Luchas Dar Una Sedita Por aquí No quiero ir A comprar Más Así que Ya después Yo las Leviaré Aparte Vale Esta Sedita Para que No se pongan Ustedes Este Se pongan Tranquilos Ya No Súbela Hijo De una Ay Ay Me van a Hacer Sacrificar Mi otra Sedita A menos Que tenga Alguna Ah no Mira aquí Tengo una Jeans Que está A nivel 8 No me Interesa Mejor Me la Chuto Ahí Estamos Venga Venga Bizarrín Ostras Pedrín Bien Bien Aumenta El daño Ok Aumento De daño Daño Fácil Y rápido Bam Ok Eso Me gusta Tenemos Todos Estos Es que Tengo Como que Tengo Ganas De Meter A Shazam Pero Shazam El problema De Shazam Es que No tiene Fuerza Ahorita Lo veo Muy débil No sé Por qué Porque tal vez Le puse Mucho Evadir Y muchas Otras Cosas Chaval Y no Tanta Vida Que Me flipa Pero vamos Mejor A ver Vamos A cambiar Esto Aquí Esto Aquí No Esto Esto Que siga Ahí Y esto Aquí Chaval Mejor Para que Siga Es mejor Que esté Dando Golpes Y no Leíamos Parda Ok Y este Tío Lo voy a cambiar Por ella Aunque tiene Mucho vida Pero Shazam Siento Que nos Puede Venga Ay Crucen los Dedos Chavales Para que Nos vaya Bien En este Torneo Que está De los Cojones A otro Nivel Maribel Que Me cabreó Porque Porque Primero Nos acabó Con el Guasón Que ya saben Que el Guasón Me gusta Muchísimo Y Con una Bendita Bomba Chaval Una Bendita Bomba De los Cojonillos Este Ay tío No te metas Hoy Joder Después Nos empezamos A usar El pingüinin El pingüinin Chavales El pingüin Oigan No sé si tengo Más accesorios Me encantaría Tener el accesorio De batman Chaval Que ya Al parecer Nos lo va a dar Este lucius fox Por lo que ustedes Me dicen Nada más que Tengo que ir Con él Y Y regresar Voy rapidísimo A lo de los titanes A la torre Déjenme ver Accesorios Amigo mío Tenemos más accesorios Y yo aquí Flipando Tío A ver este Para qué sirve Mientras está activo Hace daño A los enemigos Cada Uno Esto está muy chulo No Oye 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 Vamos a meter Esto Vamos a sacar Esta bendita Linterna Si si Porque no me sirve Para mi pita Chaval Les aumenta El 30% De suerte En tus figuras Está bien Pero no tanto Aumenta La velocidad De la Ay Esto Esto si Tío Esto si Aumenta La velocidad Adicional Si aumenta El pvp Máximo Puntos de vida Máximo De todas Las figuras En 30% Mientras Esta Activa Los pvp De las figuras Oye Oye Esto está También Muy chulo Vamos a quitar Los calzoncillos Y vamos a meter Esta cosa A ver Es esto Aumenta Pvp Si es Puntos de vida Si no Adicional Ok Y este es Cada vez que Te atacan El Baja Ataca Uy este También está Chulo Pero Creo que Estaremos usando Estos chavales Ostras Que bueno Que lo vi Porque nos puede Venir bien Por favor Crucen los dedos Es que Si no Podemos Aquí dejaremos El gameplay Si no Lo podemos Pasar Vale Si no podemos Pasar el torneo Ahí lo dejaremos Que no lo quiero Llegar también Con el Con el tiempo De subida Chavales Y ya Después regresaremos Cuando tengamos Ostras No 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 Llevamos con el Yoka Cuando tengamos Las habilidades O Los personajes Chetados Pues Para que me Entiendan Venga Y bueno Vamos a entrar Ahora si Al torneo Que estoy flipando Con este Chavalín Que me Que está A otro nivel El torneo De Bain Que flipas En colores Chaval En colores Venga Y crucen los dedos Que funciona En nuestra estrategia A ver si no La voy a terminar Leando Pardísima Bien Aunque sea Ok Bien Vamos a usar La El libro Este Y voy a usar Al joker Si Joker Y a bizarrín Chaval Solo esos dos Venga Tengo fe Debí de usar Nada más a bizarro Que nos funcionó bien Pero bueno No hay problema El joker Nos puede recuperar vida Y tenemos el libro Este que Le puede reducir La vida A estos chavalillas Así que Estoy 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 tranquilo Estoy tranquilo Venga Bien Ya que los tenemos Chetados Nos puede servir Ostras chaval Que se pone la bendita Cosa esta tío Bien 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 Cambiamos Ostras Cambie Pedrín tío 33 Hijo de una Llena Venga Bien Joker Bien Te mando otra cosita Lo bueno que duran más Estas cosas tío Que me ayudan muchísimo A no liar Madre mía Que buena Ostras otra vez tío 33 chaval 33 tu casa Este es tu vida A otro nivel Maribel Por qué me regresó El golpe tío Ah Porque se puso Madre mía Venga 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 bizarrín Cambiamos Venga bizarrín A ver cómo funciona esto Congelamos Bien chaval Estás muy buena Muy buena Muy buena Cuidado Cuidado Cuidadín Si haz lo que quieras Chavalín Yo te pongo El libro De los secretos Venga Congelamos esto Creo que Puede ser la clave Si tenemos A bizarro Y tenemos El libro De los secretos Que nos puede ayudar Bastante Nos suele la vida Al joker Déjame subirle La vida Al joker Chaval No me vayas A golpear Vamos bizarrín Ostras 34 Chaval 34 Que flipas 34 Que flipas Le ahorramos Del mapa Toda esta cosa Tío Vamos joker Venga Más vida Aunque sea Me siento más tranquilo Ostras Pedrín Que se sube Flipas Otro nivel Maribel Ostras Pedrín Ostras Pedrín 34 Concha De la hermana Venga Es que De repente Se pusieron Las pilas Estos Parguelas De repente Se pusieron Las pilas Chaval Venga Ya A tu casa Ya Ya Si Bien Vete A dormir Manta A tu casa Chaval Flipala 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 Chaval Bueno que tengo Mi joker Que Me puede Ostras Bien Madre mía Que bueno Que tiene Al fin Sirve El evadir No Me dirán Al fin Sirve Ostras Ostras Que no puedo Usar La habilidad De esta Tía Venga Ah Tío Justo Lancé Tío Que 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 amargura Chaval De que no puedo Picarle Antes de que Me ataquen Para que no me deje Tan mal Parado Bueno que sea El joker Sube A otro nivel Chaval Es que tengo que Cuidar la vida De cada personaje Porque si no No pueden subir Chaval Salud Por favor Bien 70 Aunque sean Chaval Pero es que Están Chetadísimos La verdad Es Con 6 Personajes Jugar contra Estos Parguelines Que tienen Más de 12 Yo creo Cada uno Bien Vamos a usar Aquí la caja No Vamos a usar A cripto Nos había funcionado Bien Cripto Ostras Ay Espérenme Es que Estos son Muy chetados Voy a usar Al pingüin Es que Son un Dolor de cabeza Si o si Esta Terra No No voy a usar Al pingüino Voy a usar Esta casa Y así Venga Tengo fe Por favor No me vayas A liar Es que Benditos Bendito Guizmo Benditos Todos estos Chavales Que te sacan La lengua Y no te dejan Hacer nada Es lo que más Me flipa Venga Estamos Bien Ya empezamos Que yo también Le sé jugar a esa Wea Tío Venga Aunque sea Sirva de algo Chaval Y que me de Tofus O algo O algo Tío Venga Pingüinin Ahí estamos Venga Sal por mi Pingüinin Eso Muy bueno Super chica Venga Ahí la tienes Bien Dura más Eso Me flipa A otro nivel Ok Está nada De salir El cubo Este tío Está nada De salir De salir El cubo De los cojones Ahí estamos La caja La caja Medre Ostras 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 Hijo de una hiena Pues regresale Cubo 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 amigo Mío Regresaselo Ostras No te embicies Aquí tío Estamos Bien En tu caso Chaval Bien 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 Vamos Estamos La caja Madre Y lo evade Billy Este numeroso Chaval De los cojones Ay 31 Que se pone La concha De la hermana Venga Y a tu casa Chaval Venga Se le vamos Por las moscas Si Si es que ya sabía Ya sabía Que Tío Descongela algo No Descongelame algo Tío Slipa chaval Tío No No me dejan Ni moverme Tío 11 11 Chaval 11 En un tiraco Venga terra Es que este Billy Numeroso Está De los cojones Chaval Me sigue echando La porquería Este tío Me sigue echando La porquería Este tío Me la va a liar Pardísima Otro nivel Tíos Ya lo estoy viendo Venir Ya lo estoy viendo Venir Venga Tío Es que este tío Evade Ni es normal No es normal Caja madre Tío Fóyalos Tío 11 Chaval Ya me mató A dos Chaval Pingüini Nada más falta Que me chute A mi pingüini Pero Ay Ay Que me van a sacar Aquí canas verdes Tío Con esta De la De la aliada Pardísima Chaval No tío 11 11 Tu madre Tío Tu madre Numerosa Tío Flipo Flipo Con el Billy Este Numeroso Chaval 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 Me mató A dos Me mató A dos Esto Esto va a ser Imposible Tíos Va a ser Imposible A otro nivel Están muy chetados Están muy chetados Y me estoy Desquiciando Con la vida De los Toffos Toffos El Joker Tío Ay Que liada Que liada Pardísima Pero ustedes La escogieron Ustedes Ustedes Me están Sacando Canas Verdes A ver Pues me la juego Tío Me la juego Con todo Con Quien Chaval Aumento Puntos de vida Si Más Me la juego Con el Pinguinín Tío Porque es lo que hay Lo que hay Es lo que hay Y tengan Tengan fe De que Que podamos Ganarle A estos Pargueles Ay Al menos Al menos Este tío No sé Chavales Está Momentos Del vídeo La terminamos Liando Pero tengo Tengo fe Tengo fe Del Joker Tengo fe Del Joker Tengo fe Del Joker Tengo fe Del Joker Es que tienen Demasiada vida Chavales Es lo que es Es lo que es Chaval Tienen Demasiada vida Y me joden La vida Me joden La vida Mi Joker Me lo dejaron Alucinante Chaval Alucinante Venga El bizarrín Sería El que me Podría El que me Podría Ayudar Si es que No la liamos Venga Ostras Que buena Muy buena Bizarrín Madre mía Ahora si Ahora si Te vi Ahí Mi bizarrín Ahora si Te vi Ahí Mi bizarrín Bien Bizarrín ¿A dónde Vas Parguelini Uy Uy Que ya La estaba Sintiendo Cerca Que Que onda De donde Sacó La pistola Chaval La concha De tu hermana Chaval La concha De tu hermana Marrota Hijo de una Hiena Con la bendita Pistola Me la Me la Me la Está liando Otro nivel Tío Estoy sacando El pingüin Chaval A ver Déjame Te cuento Algo Destruyele La vida Pingüin Que ya No te vamos A poder Usar Si pasamos De aquí Que ya No te vamos A poder Usar Chaval Por culpa De estos Parguelins Que nos La lian A otro Nivel Ahí Tiene Pingüin También Ostras Chaval Lo que Me faltaba Lo bueno Que nuestro Pingüin Es más Cool Ostras La guerra Del pingüin Quieres Atacar Con lo Que tienes Pero Ya Chaval Pingüin Me hubieras Me hubieras Ayudado No Ostras Pedrín Ostras Pedrín Pingüinil Ostras Pedrín Chaval Venga 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 Esta Parguelini Que me Está tocando los cojones, chavón, a otro nivel a otro nivel, Maribel venga bien corre, 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 corre corre, 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 venga ostras pedrín, ostras pedrín que estoy a a nada, chavón, a nada a nada de joderle la fucking vida a esta concha su hermana variantes de no se que tío, ganamos creo que variantes doradas tal vez para pintar algún personaje eso está muy cool aunque no subimos ninguna figura y estamos a nada de leer, ahora si contra Harley Quinn nos falta Harley y alguien más chavón si la hago aquí es para que me den un pulgar arriba, no cien mil pulgares arriba si es que la hago ostras pedrín y no se como va a estar Harley dos, tiene dos chaval ostras y lo que me faltaba los dos son de nivel 20 y yo aquí bien gracias 15 tal 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 super perro super perro tío super perro será y que sea lo que Dios quiera y que sea lo que Dios quiera chaval necesitamos pasar aquí si o si para para llegar a la final y tiene 85 de vida cada uno 85 de vida chaval 85 de vida y ahí vea el beso de la muerte de los cojones que me está quitando la vida a otro nivel Maribel bien bien Tofu ostras ay que buena que buena chaval y lo evade tío también ay 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 lo que estoy viviendo aquí en los peores momentos de mi vida chaval ay ay lo bueno que mi Shazam está resistiendo chaval ostras tío ay vamos no ay 15 tío 15 si me dolió hasta a mi lo bueno que se murió ya ella pero ya estoy a nada estoy a nada y el bendito cripto que no sube nada chaval no me sube nada no me saca nada cripto de los cojones chaval cripto de los cojones cripto de los cojones tío cripto de los cojones ya era para que me hubiera sacado vida chaval cripto de la tostadora ay para que te pago chaval si para darme corazones para darme corazones tío dame cosas cripto hijo de una llena no me estás dando ni peter estoy haciendo milagro aquí tío a otro nivel maribel milagro milagrazo chaval pero ya nada de vida a nada de fucking vida ahí estamos ostras pedrina ostras pedrina joker y harley queen chaval ostras tal vez podamos ganar esto tal vez ay 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 es que se siente la presión aquí tío latente y bizarrino ok bizarrino a poner más poder chaval y bendito shazame que bueno que hicimos ese cambio porque con ese cambio la verdad si no 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 podríamos vida por favor si necesitamos vida bueno 11 aunque sea cada uno tío bien 13 de vida ay madre mía tal vez podamos ganar este torneo tal vez bueno bueno estoy impresionado si yo también soy el único que queda si me derrotas te llevarás el premio mayor mi amistad madre mía para eso para mi amistad para eso me gustabas flipo chaval nivel 20 nivel 20 bizarro bizarro pingüin pingüin o bizarro pingüin y aquí vamos a usar tío esto que era aumenta la velocidad de la barra de todas las figuras mientras está activa y esta es para la vida no los pvp pues vamos a usar la de los titanes es que no sé si si mejor uso la otra chaval tiene 20 debe de tener mucha vida chavales y nosotros apenas apenas podemos pararnos mantenernos en pie me la juego ya si no tío estoy 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 sudando la verdad cuánta vida va a tener este tío cuánta vida cuánta vida chaval ciento y tantos ciento y peter chaval ciento y peter vamos a hacerle la misma técnica la misma técnica la misma técnica la misma técnica uy qué acaba de hacer venga pingüinen ven a mí por favor venga guasón guasón corre 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 otra 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 corre corre joker joker venga shazam venga shazam necesitaba el pingüinin ahí tío necesitaba sí o sí el pingüinin ahí chaval venga uy venga pingüinin te tienes que poner fino fino filipino aquí chaval fino fino filipino ostras pedrín que se sube otra vez el bendito poder a esos cojones chaval venga shazam venga 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 shazam otra vez que sube esa cosa tío se está subiendo a niveles insospechables y lo evade flipo 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 otro nivel maribel le estamos dando con todo los mejores chaval los mejores otro nivel maribel otro nivel maribel otro nivel maribel venga 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 bien 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 ostras pedrín ostras pedrín ostras pedrín cuidado nos ponemos esta cosa cuidadín eh cuidadín estamos venga joker no ostras ostras chaval ostras 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 chaval ostras chaval coordinado coordinado pingüinil ven a mi si no nos la termina liando chaval venga el joker dejó ahí unas cositas aunque sea chaval cuidado 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 venga 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 tengo fe tengo fe tengo fe en ustedes pingüinil chaval venga chaval venga ostras pedrín ostras pedrín lo que estamos haciendo aquí con shazam pingüinil 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 Y vamos a acabar con el pingüinín A tu casa, Maribel Que estamos festejando a otro nivel Con la victoria del pingüinín Ostras, que buena colaboración Esta va a ser mi nueva estrategia Joker, pingüinín y Shazam Madre mía del amor hermoso No me lo estoy creyendo Después del cabrón que tuvimos el día de hoy Tío, me tienen que dar un pulgarzote Y compartir el video, chavales Si están viendo esto Flipas, flipas a otro nivel Ah, victoria Ganamos el torneo de los mejores amigos para siempre De Vayne Lo lograste, amigo Bueno, chamalín Estoy Muy orgulloso de ti Vuelve, nueva amistad Ok, bueno, bueno Y nos dan a Vayne, que Vayne está chetadísimo Y si lo chetamos nos puede servir Para El torneo, chavales Del Marcianín Puede venirnos genial Pero Tíos, tienen que petar este video Tienen que petar todos los videos de los mini titanes Para que yo siga subiendo Para que yo siga subiendo Y me esfuerce al 100 Como el día de hoy Que si, ni me la creo Ni me la creo que haya ganado con las figuras que tenía Que están chetadísimos estos tíos Están chetadísimos Pero bueno Bueno amigos míos Este, aquí estaremos terminando Vamos a juntar Tenemos otra cosa Gana el torneo Conseguimos 500 moneditas El día de mañana Vamos a estar pintando Una que otra figura Vamos a ver si usamos a Flash O a Vayne Lo voy a poner a disposición de ustedes En encuesta Y Y ya No sé tío No vamos a ir a otro torneo Primero vamos a ver si Ah Si vamos a Conseguir a Vamos a ver si Si vamos a la isla Que estábamos encontrando Y También a Cyborg Radical A ver si podemos Vale Así que vamos con los saluditos Pero si no la leo con el tiempo Que ya de seguro estoy chetándola Un saludito suculentoso Para Mini 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 Pulu Madre mía Sanz Para Rogelio Urbina Zuniga Urbina Zuniga Para Víctor Mejía Para Tiago Gómez Y por último Para Dilant Anrango Madre mía Que nombres Pero un saludito para ustedes Muchas gracias Espero que apoyen Por favor Con un pulgar arriba Que eso nos motiva A otro nivel Chavales Recuerden eso Y pónganlo en favorito Si les gustó el video Recuerden que soy LaulidX9 Y nos estaremos viendo En otro Grandplay Suculentoso Ganando Todo A otro nivel Así que Nos vemos Chau chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video